pero ya no se sabe ni quién es no tiene nombre no sé no se puede ver porque literalmente está cubierta totalmente de arena que también hay personas que literalmente tú sabes cómo se da que la tierra no le hacen en cemento como está ahí no la hacen así en cemento bóveda no le hacen nicho de bóveda y nicho también sino que lo entierran directamente en la tierra en este caso lo enterraron directamente en la arena fue es también me dijeron como que en esta zona aquí habían tumba también el mal como aunque la tapa más que la la tapado de donde está la mate como vaya la tapa o casi todo me lo encontré muy extraño yo dije porque un cementerio en la arena pero el señor nos dio un dato interesante y es que hubo una persona que hizo la donación el príncipe urbano el príncipe urbano mi gente bienvenidos una vez más a este canal el príncipe urbano de lea me gusta suscríbase y activa la campana de notificaciones en el día de hoy bien entre traigo una aventura muy interesante y es que vamos a conocer un cementerio que queda junto a la playa un cementerio que lleva una historia muy muy interesante y muy tenebrosa a la vez el cementerio queda en esa zona que está allá y está muy interesante la historia así que mantenga la sintonía que cuando estemos allá le voy a contar la historia completa de lea me gusta este vídeo en el día de hoy estamos aquí comprando y cómo te sientes como activo bien gracias a dios que bueno así que me acompáñenme a esta aventura nos encontramos exactamente en la entrada de cabrera un saludo a toda mi gente de cabrera así que debe pagar este cementerio puede iniciar de una vez con la historia mi gente según lo que estuve investigando sus inicios fueron en el año 1990 de que este cementerio aquí es bastante grande el cementerio más o menos se estima que hay una de mil a dos mil personas enterradas hay muchas tumbas que quedaron en esa zona donde ustedes ven ahí que está el agua del mar ahora cerca del agua en esa zona exactamente hay bóvedas que o sea que estaban ahí y el mar se entró y la sacó es algo inusual nunca antes visto por lo menos yo no lo había visto tiene pública dominicana de que un cementerio quedará tan cerca de la playa bastante interesante así que vamos para acá vamos a documentar esto mi gente déjenlo en los comentarios que otros lugares ustedes conocen donde haya cementerio así como la orilla de la playa está como la capilla ya lo que parece donde aquí era ahora miren como ya la arena ha ido tapando todo pero aquí ya la arena ha ido acabando con todo literalmente aquí como que venían a dar el último adiós aparentemente de la gente era la capilla pero aquí probamos vamos por aquí a que se nos hace más fácil entrar con la entrada viene siendo por aquí por lo que vemos yo me imagino que lo más incómodo de buscar no más en el día a los dos maestros cómo está buen día como usted siente amigo mío el nombre suyo cuál es roberto roberto qué tiempo exacto lleva este cementerio porque me dijeron que fue como en los 90 por ahí como el 91 por ahí ella me dijeron como que en esta zona aquí habían tumbas también el mar como el que la tapamos la tapado de donde está la mate como para allá la tapado casi todo por qué se dio el caso de que este cementerio quedó tan cerca de la playa eso algo inusual eso fue yo sé que un pedazo para calar tiquito y cementerio estaba ya en la boca que fue como una donación que él en relación que hizo que era ya que estaba en la boca donde ven para acá también que puede llevarlo para allá para ponerse en vitalinda cementerio para un trabajo sacar todas esas tumbas para que lo quería meter en un bóveda pero entonces bien que no creo nada para capital linda base un puente por allá por allá adelante llegando a la boca para pasar para allá de que realmente una problemática porque la arena lo que hace es que va tapando y tapando la tumba para no ver cómo está el que se va reuniendo la arena vaya con la brisa haciendo rumba ve entonces usted me cuenta que en tiempo atrás hubo un ciclón que ese fue que acabó literal toda la tumba de esa región ahí está en la loma de arena la tapó toda parece que hace unos bienes vientos desde tierra la ayuda tapando un poco pero hay muchas que están pedidas para acá esto la de ese lado allá allá que no se ven que no se ven ya se busca y por lo menos algo que para alias se sabe a perder se sabe a perder ahí todo que nadie va a venir a joder con eso como un señor allí que yo estaba preguntando información sobre esto y le me cuenta de que realmente de noche aquí se siente de que un terror se siente algo está que de esta zona usted ha sentido algo de noche nunca yo soy nacido y criado aquí han dado todo eso ahí buscando canapas peca y mamá y ningún sentido nunca se dedica a la pesca a la peca si todo el tiempo y ella por ahí yo andaba solo una rumba como de matey un paro que tenía mucho espinas y yo daba su palo y nunca sentí nada nunca sentido ok para dar un saludo a su gente de cabrera aquí como el nombre suyo provecho un saludo a mi madre se llama rosa tirado y a mi hermana maripola mar y tirado mar y tirados y bueno hermano muchas gracias por la oportunidad bendiciones estamos activamente seguimos rodando dale para acá bien interesante como les dije hay ustedes escucharon en palabras de un activo las palabras de un activo de aquí de por qué es que se dio el caso miren miren eso miren ya ya esas son tumbas que la arena le está tapando literalmente brandy todavía ha visto algo similar de un cementerio de que así en la primera vez que yo veo eso en este país porque mayormente sociedad en tierra normal que no está en la playa miren eso miren está aquí miró ya sea literalmente se perdí en ahí y lo más triste una persona que venga a ver un familiar que tenga que atraerle flores o eso y está cubierto de arena no sabe dónde queda entonces es un trabajo que pone se acaba 30 tumbas que no sabe cuál es porque está está todo tapado hay muchísima tumba y que yo sé que los familiares no la visitan porque no se ve el nombre claro como él decía ahorita el señor el señor roberto fue la recibe roberto decía el señor que entrevistamos hace un momento de qué y ellos iban a trasladar este cementerio para otro lado pero realmente mi gente es un trabajo bien fuerte el mover este cementerio sacar todas esas personas que están ahí todas esas tumbas romperla y sacarla entrar en caja es un trabajo grande es un trabajo grande porque también hay muchas que están perdidas ya pero nada un un dato interesante es también vengan a ver dale para acá que también hay personas que literalmente tú sabes cómo se da que la tierra no le hacen en cemento como está ahí no la hacen así en cemento bóveda no le hacen nicho de esa de bóveda y nicho también sino que lo entierran directamente en la tierra en este caso lo enterraron directamente en la arena fue me lo encontré muy extraño yo dije porque un cementerio en la arena pero el señor nos dio un dato interesante y es que una persona que hizo la donación o sea donó el terreno para que hicieran el cementerio pero realmente no se percataron de que el mar podía afectar a este cementerio miren como ahí está la orilla de la playa que estamos literalmente cerca y también ahí hay bóvedas que están tapadas que ya esa para recuperarla es un problema ahí te pueden ver un barco allá aquí es todo un puerto donde la persona vienen humildemente un puerto vienen y hacen escala aquí salen a pescar mira los tipos de flores comúnmente se dan aquí son flores tuve brandy que se dan en arena que no son flores que se dan en tierra si son flores de esa y esa que está allá también toda esta parte de aquí está cubierta por arena del empaque vamos a seguir mostrándole a la gente ustedes pueden ver que está lleno 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 de personas miren de lamentablemente fallecieron comienza desde allá desde la entrada ahí hasta allá abajo y se ve todavía que hay muchas muchas cruces muchas tumbas y imagina usted de las que están enterradas que no son visibles más o menos como les dije el señor que me estaba contando sobre esto me dijo que habían unas más o menos dos dos mil a mil de mil a dos mil más o menos por ahí persona ok mente un señor que entrevistamos allí detrás de cámara porque no quiso salir me contaba de que él tuvo varias experiencias paranormales para acá ustedes saben que hay personas a veces que vienen a pescar de noche entonces le salieron varios fantasmas aquí según lo que él cuenta escuchó sonidos escuchaba sonidos de la mata de coco como que se aprendían cosas muy extraño de saber que hay personas que tienen su experiencia vamos para acá vamos a seguir viendo tú me decía como que hay algo aquí que lo que hay así que yo pude notar que ahí como que sacaron porque había aquí si aparece porque está el hoyo hay un hoyo si se ve como que deja reciente que no es de tanto y reciente parece que sólo mudaron ya se lo sacaron de ahí lo llevaron a otro lugar allá yo puedo ver también un hoyo otro hoyo aquí al parecer como que lo sacan también por lo que se puede notar ya es de ser como que lo sacaron también o sea visiblemente parece que que los familiares están optando por llevarse a sus para revelar sus familiares ya a un nicho más adecuado porque como le dije todo se ve realmente se ve bonito no es que se ve mal la arena tú saca la arena una belleza natural pero a la vez es una problemática porque va tapando las tumbas hasta el punto de que no se ven valga la redundancia hombre como va a estar aquí ya me ya se lo sabe ni quién es no tiene nombre no sé no se puede ver porque literalmente está cubierta totalmente de arena es bastante grande el cementerio mi gente hay más o menos unas 20 o 25 tareas por lo que yo puedo observar también todas esas todas esas cruces que se ven así por abajo la persona no posiblemente estaban allá adelante y el agua la rastro y vienen ayer no se hay para más seguir por aquí un cementerio en la arena en república dominicana me siento un caso inusual un caso muy inusual déjenlo en los comentarios y en las personas verdad la persona que son de otros países pues en sus comunidades se da el caso de que haya un cementerio también en la arena mi gente de colombia venezuela chile guatemala perú el salvador de nuevo en los comentarios vigente de europa cuéntenos la gente de europa qué experiencia extraña hay allá en europa de cementerio como que sea algo llamativo déjalo en los comentarios también mire aquí veamos que hay unas vecinas vacas aquí hay una cuenta vaca y es grande el cementerio mediante tenemos rato caminando y no la monta entero todavía miren eso llega para hallar esta parte aquí la arena como que no afecta mucho así buen dato sí porque pero mira como está ahí también eso está lleno de arena ya por aquí como que se ve mala tierra ya donde quedaría aquí el barón del cementerio donde quedaría así habría es difícil de encontrar el barón del cementerio porque como no se ven por imagino que aquí no hay un zacateca tampoco porque como entramos y no pero si estaría misterioso venir de noche aquí hay un misterio de noche aquí porque a la orilla de la playa de noche está fuerte el azul pero en eso ya se llega para allá hasta allá abajo llegaron a una parte de adelante que sale por aquí a mis señores contaba que un ciclón que hubo en tiempo atrás lo bajas sí según lo que el señor contaba si era esfuerzo que un ciclón que hubo hace unos años fue lo que más afectó este cementerio ya que se sabe con la brisa la brisa hizo que el mar en verdad tirará mucha mucha arena para acá mucha arena entonces eso hizo que el cementerio se tapara más vamos a darle por acá pero aquí esto ya son nichos pero donde hay varias varias personas ya esta área aquí por lo menos la arena llega menos pero ahí están familiares hola a la persona que están viendo este vídeo le mando su condolencia de personas que han fallecido y nada estamos aquí mente ya el cementerio llega hasta ahí hasta allá abajo me dale dale ya con una cama hasta allá vamos para acá ahora para ver si logramos ver a la orilla de la playa aquí alguna que otra cruz o algo a ver si es posible miren esto que hay melones melones de personas o en la que vienen y le traen a sus familiares y nada esto es república dominicana mi gente toda esta zona aquí que está cubierta por esto matorrales aquí había bóveda ya literalmente aquí donde estamos es sólo donde todavía hay cruz recuerden que la entrada llega hasta por allí adelante y todo esto está cubierto de arena y es imposible valga la redundancia ver la cruz vamos a seguir para acá porque le quiero mostrar también ahora 20 de que estamos a la orilla de la playa voy a a llegar allí más de cerca para que ustedes vean los botes miren cómo está aquí ese barco vamos a tratar de acercar un poquito más hoy donde quiera que se ve esa rumba de arena si hay prácticamente hay bóveda lo que suele que están enterradas miren cómo se ve ese barco mi gente ahí es un barco de pesca un barco pesquero no se puede mucho que el agua no puede un barco pesquero donde más o menos ahí yo estimo que pueden caber unas una 15 personas una más o menos 15 personas pueden caber ahí y ellos se van de pesca duran hasta hasta un mes pescando llevan suficiente comida suficiente agua y se van de pesca ya ustedes saben en esta área aquí también veamos que hay botes es como le dije todo un puerto aquí un pequeño puerto donde la persona viene y pesca mira allá eso como una pequeña isla que hay pero a veces se alcanza a ver allá eso queda esto se llama la playa arroyo salado eso es un arroyo salado bueno mi gente miren es una pequeña isla que hay pero no sé si se ve bien en cámara pero es una pequeña isla miren cómo están los chivis allá echando carrera miren cómo están los perritos echando carrera mi gente en el agua ahí a la orilla del mar esa playa vienen muchas personas bañándose ahí porque le entra un río al mar allá si arroyo salado frente a la isla hay un atractivo turístico allá frente a esa isla donde la persona viene es la famosa playa de arroyo salado y miren qué contraste hay más o menos a unos 5 45 kilómetros se encuentra este cementerio misterioso el misterioso cementerio que queda en el bar vaya dato perturbador bien interesante hay mi madre aquí por lo que yo puedo observar donde está este palo aquí hay una bóveda le pusieron esto no le pusieron cruz le pusieron eso para identificar que hay un muerto ahí sí y realmente está interesante ok vamos a seguir mi gente mostrándole los botes ahora para que ustedes puedan ver los botes de cerca estamos aquí mi gente esto es la república dominicana este está abandonado este si ya es exacto ya ese pero este todavía parece que cuando el mar trae mucha agua se le entra aquí también cuando llueve también pero es que una reparacioncita funciona ahí lleva eso parece que como un hotel aquí y eso parece que es como un restaurante donde la persona vienen y como se comen su marisco aquí a la vera del mar miren este bote este bote que es bastante grande en esta parte de aquí la persona de le ponen el motor y ya ustedes saben eso sirve a tapar el señor a puerto rico está fuerte el bote mirenlo aquí el barco ahora se aprecia un poco más mirenlo ahí ese barco ahí ustedes lo ven ahí pero él tiene anclas para que no se pueda mover de ahí bien interesante sería bueno también nosotros grabar un contenido mi gente déjenos en los comentarios si les gustaría hacer un contenido como de eso como hino de pesca con personas que pescan así en bar vamos a los pies esa zona para allá la visita mucho eso es turístico ya se ve bien bonito mañana la playa bastante bella que la gente se ve bien bonito hay un restaurante se pueden sentar aquí a comer con vista al mar con vista al mar con vista al mar con vista al mar Gracias por ver el video. 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 Quizás si este contenido no sale de último, o le sale primero, se lo voy a poner ahí en pantalla, de una playa, que le llaman la playa de los muertos también. Así que manténgase en sintonía que estaremos documentando eso. Como les dije, déjenlo ahí en los comentarios, si ustedes tienen alguna referencia que nos puedan decir de lugares parecidos a este, déjenlo ahí en los comentarios. Y nada, mi gente, bendiciones. Gracias por la oportunidad de este contenido. Gracias por mantenerse en sintonía. Espero que este contenido le haya gustado. Bendiciones, Brandi. Una palabra final. Bueno, yo me imagino que por lo menos debe haber otro cementerio más en este país así, que esté, fuera parte de este, que esté así cerca de la playa. Puede ser, que vaya grande. Claro. Se puede el caso, pero es un caso inusual. Es un caso que no es muy común. Así que nada, estamos activos. Bendiciones, Príncipe Urbano. Gracias, mi gente. Un abrazo.